El Club San Carlos es una escuela deportiva del fútbol local, quienes en la actualidad entrenan en dos categorías en el escenario polideportivo del Barrio Libertad. Ese club, bajo las órdenes del entrenador Lenis Arreondo, entrenó en compasión y alegría por esta disciplina. En la actualidad trabajamos ir a la categoría 9 y 11, ya pensando para los torneos municipales. Estos son los próximos torneos que se avecinan para el club. Vamos a iniciar este fin de semana los torneos municipales y también estamos pensando para ir a Medellín. Tras la competencia que tiene el club en la ciudad de Medellín, esta es su metodología de entrenamiento. Trabajamos tres días en la semana y ya pues ese viaje es para noviembre y nos toca darle un poquito más fuerte. De esta forma, Lenis Arreondo comentó cuáles son los días y horarios de entrenamiento. Lunes, miércoles y viernes de 5 a 9 de la noche. El Club Deportivo San Carlos seguirá trabajando con amor y pasión por el fútbol en mire de seguir compitiendo en los torneos municipales de esta disciplina. Y con el objetivo de seguir en el camino de ganar y seguir participando en más campeonatos nacionales para adquirir experiencia de rodaje en este deporte.